Pasó casi una década para que Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen volvieran a hablarse. Se reunieron de nuevo después de las polémicas denuncias por revelación de secretos y pruebas de paternidad que pidió la varonesa al joven tras su boda con Blanca Cuesta, a quien siempre consideró una mujer de «poca monta». Tuvieron que firmar algunos acuerdos para llevar la fiesta en paz. Sin embargo, esa paz podría verse afectada porque la varonesa se sentará con Risto Mejide en «Viajando con Chester». Concederá una entrevista en la que hablará de sus más secretas intimidades, matrimonios, infidelidades, problemas con Hacienda y por supuesto de su hijo Borja Thyssen. En el adelanto que corre por las redes ella señala «Soy una persona positiva y siempre espero un cambio por su parte. Yo lo he intentado favorecer mil veces, pero hay personas a su lado que lo impiden». Esas palabras de la aristócrata podrían tener implicaciones negativas en la nueva relación que tiene con su hijo. Además, en la entrevista confesó que su hijo, a los 19 años se casó y cambió de vida, también que lo ha echado de menos. Comillas. En muchos momentos de mi vida me hubiera gustado tenerlo al lado. He sufrido mucho por él, pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Tita Cervera tenía planeado un futuro, prometedor, para su hijo Borja Thyssen. Según la revista Forbes la Miss España 1961 posee un patrimonio estimado en 1.300 millones de dólares, producto de su boda con el varón Thyssen, dueño de la más mayor colección privada de arte del mundo, y que ahora le pertenece a ella. A la aristócrata el mundo se le vino abajo cuando su hijo de 17 años conoció a Blanca Cuesta, una mujer 7 años mayor que él, sin educación y que, según ella, era una, cazafortunas. Casi le da algo porque el joven quiso casarse y creyendo que, declarándole la guerra, él cambiaría de opinión. Para acrecentar su malestar y la distancia, Tita Cervera no fue a la boda y se alejaron por casi una década. Ella veía que su hijo era ingenuo y que se querían aprovechar de él y su fortuna. Le preocupaba que lo utilizaran, por eso repetía, cualquier día, ella lo dejará tirado y entonces él abrirá los ojos. No fue así, Borja Thyssen y Blanca Cuesta se conocieron en 1998 y desde entonces no se han separado. En 2007, se casaron y desde entonces se dedicaron a formar una familia numerosa con cinco hijos. Llevan más de dos décadas juntos, un hecho que Tita Cervera ha tenido que aceptar. Por ello, desde 2014 dieron los primeros pasos para acercarse de nuevo. La varonesa ha podido disfrutar de sus nietos y del amor entre su hijo y su esposa. La varonesa ha podido disfrutar de su hijo y su esposa. La varonesa ha podido disfrutar de su hijo y su esposa. La varonesa ha podido disfrutar de su hijo y su esposa.